Ahora que ya sabes qué es el ADN, un gen y el genoma, es hora de explicarte cómo se forman las proteínas de las células de nuestro organismo y qué sucede cuando se producen cambios en la información genética. Recuerda que las proteínas son unas moléculas esenciales para el funcionamiento de los tejidos y órganos del cuerpo. Sin ellas, nuestro cuerpo no podría funcionar. ¿Sabes cómo se forman? Los genes contienen la información que necesitan las células de nuestro organismo para fabricar las proteínas. Esta información incluye combinaciones de letras que corresponden a las bases nitrogenadas del ADN. A de adenina, T de timina, C de fitosina y G de guanina. Para fabricar una proteína, primero se transforma una parte del ADN que corresponde a un gen en una molécula llamada ARN. El ARN transporta las instrucciones necesarias para crear una proteína a las fábricas que hay dentro de las células encargadas de elaborar las proteínas. Estas fábricas se denominan ribosomas. Los ribosomas leen las instrucciones entregadas por el ARN en bloques formados por tres letras llamados codones, por ejemplo ACG o AAG. Así, leyendo codón a codón, se van agregando diferentes bloques conocidos como aminoácidos, parecidos a las perlas de un collar, y se va formando una cadena. Las diferentes cadenas de aminoácidos constituirán las proteínas. A veces, durante estos procesos, se producen errores llamados mutaciones debido a una lectura equivocada de la información. Las mutaciones también se pueden producir en diferentes momentos de la división celular. En el transcurso de este proceso, la célula original duplica toda su información genética y las nuevas células se quedan con la copia generada. Durante la producción de la copia puede haber algún error. Hay mutaciones que afectan únicamente a un gen, mientras que otras pueden afectar a un fragmento del cromosoma y, por tanto, a varios genes. Las mutaciones pueden ser heredadas de padres a hijos. En este caso, se denominan mutaciones hereditarias. También se pueden generar durante la formación del embrión. Estas últimas se llaman mutaciones de novo. Aunque más de un 90% de mutaciones no tienen un efecto perjudicial sobre la salud, hay algunas que pueden alterar el funcionamiento de nuestro organismo y causar una enfermedad. Ante una enfermedad de causa genética de la que hay poca información, es fundamental investigar cuáles son los genes implicados para poder entender cuál es la célula afectada o cuál es la parte de la célula que tiene un problema. Esta información posibilitará la investigación de nuevos tratamientos personalizados.